El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz Te entrevisté en Los Soberanos sin duda estás matando en premios internacionales y ahora en premios hits Vienen muchas cosas importantes mi cajera lo que estoy bebiendo es más que un sueño, porque no me lo soñé cuando tú estabas en tu casa y tú decías bueno yo quiero tocar una canción, antes de Coche Bomba tú estabas en tu casa, tú te imaginabas a un Viña del Mar, ¿te imaginabas a unos premios internacionales? Nunca, está pasando en el momento ¿En ese tiempo qué era lo más grande que tu veías? Yo fui a Viña y salí, cuando fui fue como un sueño fue algo que para mí va a ser una experiencia que jamás en la vida volverá a vivir algo así. Tú me dijiste a mí en el Soberano que me vas a sorprender con una canción como él, si viene una colaboración con el mayor, ¿esa sorpresa viene? No, eso va No, 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 que viene no, eso va, lo vamos a agarrar de sorpresa, al público y a ustedes pero va ¿Qué vamos a operar del Alfa en esta premiación en vivo? Bueno, tengo un Merlin de mis mejores canciones algo especial para premios hit Gracias